Música Música El cielo de la cruz el soñar se deja ver El cielo de la cruz el soñar se deja ver En la capa de tu prensa me lanzó a aparecer En la verana es muy pronto quiero volver Ay, 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 te calizas Ay, 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 te calizas Música El cielo de la mañana hoy un baile a chito atrás El cielo de la mañana hoy un baile a chito atrás Música 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 Música